La Suprema Corte de Justicia resolvió reorganizar algunos territorios jurisdiccionales, conformando así comunidades geográficas y suprimiendo algunas oficinas. En el documento se detallan algunas oficinas del interior perteneciente a 12 departamentos. Entre ellas una de La Valleja, la oficina de Solís de Mataojo, es suprimida. En el documento se establece de la siguiente manera. El Juzgado de Paz de la Segunda Sección Judicial del Departamento de La Valleja, en Solís de Mataojo, conformará una comunidad geográfica con el Juzgado de Paz Departamental de La Valleja. El magistrado titular del Juzgado de Paz Departamental de La Valleja, actuando en su sede y en régimen de oficina única, se ocupará de las funciones correspondientes al mencionado Juzgado de Paz de la Segunda Sección Judicial de La Valleja, como único titular de ambos juzgados. El Juzgado de Paz Departamental de La Valleja,